Felicidad y alegría con Lotería Santa Lucía. En este sorteo extraordinario de 6 millones de quetzales para el 9 de enero. Le hacemos la cordial invitación a todas las personas para que compren su número participando en este super sorteo extraordinario. Compre su número de Lotería Santa Lucía y sea un feliz ganador de los 6 millones de quetzales. Precio del billete entero, 300 quetzales. Sorteo 9 de enero. Gracias por ver el video.